Unos 1.400 inmigrantes fueron rescatados en el canal de Sicilia en las últimas 72 horas, según datos de organizaciones no gubernamentales y de la misión europea EUNAFORMED. La mayor parte de las lanchas con indocumentados salieron de Libia, entre ellas dos embarcaciones con 263 personas auxiliadas el lunes por la Marina del País Africano, en dos operaciones separadas y de acuerdo con medios italianos, en uno de los operativos fueron recuperados 11 cadáveres. Este martes fue reportado un naufragio frente a Libia, aunque 63 personas fueron rescatadas por la Guardia Costera Local y la ONG española Proactiva Open Arms. Los viajes de lanchas con indocumentados que salen de costas libias aumentaron en los últimos días aparentemente por las favorables condiciones meteorológicas y pese a los acuerdos entre Roma y Trípoli, que prevén que sea la nación africana la que detenga a los migrantes. Según datos del Ministerio del Interior que no tomaron en consideración los desembarcos en los últimos tres días, en lo que va de 2018 han llegado a Italia 7,814 inmigrantes, lo que ha representado un 79% menos de los 36,871 arribados en el mismo periodo de 2017. Notimex Notimex